MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Ahí estaba el chiste para Alejandro y para Javier Claro, acá estamos en vivo en tu ranking MTU Esta es la lista que vos confeccionas por el 093 80 80 49 Siempre con el auspicio de Galeot.uy Entra en la web que hay de todo Vamos al número 10 Antes te cuento que hoy 27 de abril Es decir, cumpleaños de Gerardo Nieto, felicidades Gerardo También Martín Charquero, felicidades Mañana domingo 28, cumpleaños de Gerardo Sotelo Y también de Paul Fernández Felicidades para todos Ahora sí, número 10 esta semana Sin Perse, maldita vida plenera Marcos Acosta, maquillaje Beto Santos, los cuadraditos del sabor Enamórate bailando Fede Álvarez, noche perfecta La ética, la ley De La Planta y Luana de Argentina La Placita Damián Lescano, ALB Marcos Acosta, imagínate en el 3 La Bocha 12, Juanjo Morgade Luna Número 2 Y el número 1 La descarga Caramelo Nos vamos El reencuentro será el próximo lunes Para más ranking MTU Ahí en AMAV Mucha cosa buena Siempre con el oficio de Galeot.1 El apoyo de RFM 100.3 Y Apache Luke La marca al momento Quedate Luego de la pausa Sigue MTU Acá en Canal 10 Bueno Me quedé pensando Noche buena Navidad Pascuas Cada vez que a Jesús le pasa algo Yo engordo 2 kilos Chau, hasta luego Aire FM 100.3 La radio de mayor audiencia comprobada del Uruguay Aire 100.3 24 horas de música tropical Aire 100.3 Aire 100.3 Aire 100.3 La radio de mayor audiencia comprobada del Uruguay Aire 100.3 La radio de mayor audiencia comprobada del Uruguay